La función se llevó a cabo en el auditorio Consuelo Araujo Noguera de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez. Se trata de una adaptación semiescénica estructurada en un acto de 60 minutos de duración, cantada en italiano y que estuvo acompañada por piano y la camareta de cuerdas de la Universidad del Norte. Yo estoy sorprendido, la verdad no pensaba que fuera a venir tanto público. Estamos muy agradecidos con la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez y con la Gobernación por habernos abierto este espacio maravilloso el día de hoy. Realmente fue una dinámica increíble, el público interactuó de una manera que no esperábamos, al final tuvimos un stand-up ovation, como dicen en inglés, todo el mundo de pie aplaudiendo, gritando, silbando. Bueno, eso nos motiva mucho a volver a esta hermosísima ciudad. Con aplausos de pie y el auditorio lleno, Valledupar le dijo sí a la ópera. Me parece excelente, me parece algo bastante distinto a lo convencional, por así decirlo. Marca la historia acá cultural porque un par de veces quizás han habido óperas acá. El Don Giovanni de Mozart es algo muy famoso, fue una de las primeras óperas en italiano de Mozart, ya que él escribía en alemán. Entonces fue algo novedoso, que venga a Caballupar una ópera como la de Giovanni casi completa, es algo bastante novedoso dentro del rango cultural. Genial, pues evidentemente son espacios que hacen falta a nuestra ciudad. Que se abran más cada vez, que sean más cada vez. Nos enseñan, son pedagógicos y no súper disfrutables. Que se repitan muchas veces, las veces que sean necesarias para que el público nos adaptemos, nos acostumbremos y sea por así. Este montaje es el undécimo logro de la lírica como instrumento de aprendizaje y estuvo interpretada por cuatro solistas y coro del taller de ópera de la Universidad del Norte. Dirigido por el bajo Alexis Trejos, cantante en activo con una importante carrera internacional. A cargo de la dirección musical, el libertino condenado, está Cristian García. Gracias por ver el video.